No, pero pará, pará porque estamos felices y contentos, por eso tengo la playera de mi selección, por eso tengo la jersey puesta. México salió campeón de la Copa Oro frente a un poderoso equipo de Panamá que hasta hace 15 minutos los muchachos que jugaron para la selección estaban cultivando frijoles. Entró a jugar Tego Calderón, entró a jugar un chico que manejaba una lancha en el canal de Panamá y los mexicanos están felices de haber ganado este título, este prestigioso título, luego de una fase de grupos muy pero muy complicada frente a la siempre temible, dura y poderosa selección de Haití contra Qatar, contra Honduras. Realmente es, yo creo que a la altura de la Copa del Mundo lo que acaba de ganar México recién, no lo puedo entender cómo en Argentina se le da tan poco valor a la prestigiosa Copa Oro, a un espectáculo absolutamente emotivo que ha tenido varios ganadores a lo largo de la historia como Estados Unidos y México, nada más. Después te llega Honduras, Panamá, te llegan paraísos fiscales, Islas del Caribe y los mexicanos tuvieron que esperar 85 minutos para hacerle un gol a esta selección panamenia que no tiene absolutamente nada, que hizo todo lo que tuvo a su alcance, que marca mal, que corren despatarrados, o sea más amateur que eso, no hay nada. Yo se los aseguro, Panamá juega en Federación Caballito o en Caballito Juniors y se come 25 goles abajo de la autopista. México termina sufriendo para ganarle a esta selección de Panamá y la verdad que no hay demasiado análisis. Primero que el Memo Ochoa tiene un culo, al tipo le pegaban en el pecho, en la cara, ponía los brazos y le pegaban en el codo, le rebotaban las pelotas, se comieron dos goles los panameños, dos goles hechos. Este muchacho número 8, a quien el Cebo Ceballos de Viajando por el Fútbol me decía, che, tenés que seguir al 8 y tenés que seguir al 11. Al 11 me lo quiero traer a jugar a la Argentina, creo que con una buena pretemporada puede andar el 11 de Panamá, me parece que se llamaba de apellido Díaz. Y el 8, el pie de Valderrama, Morocho, que era verdad, supuestamente era el crack también, el palomo que estaba relatando el partido de tener un porcentaje del pase porque lo vendía, lo mismo la piba que estaba haciendo campo de juego, no sabían qué más inventar para tratar de vender al muchacho que se comió dos goles abajo del arco. Y el Memo Ochoa en eso, cuando declaró en la semana, el que me quiera sacar el puesto va a tener que golpear la puerta. Yo ya pensaba que iban a hacer un casting a ver quién iba a ser el próximo arquero de México. Y ahora nos vamos a tener que fumar al Memo Ochoa durante dos años, cuatro años. Claro, los tipos organizan la Copa del Mundo con Estados Unidos. Y obviamente que quieren clasificar, que quieren estar adentro en el rum rum. Me imagino en este momento lo que pueden ser las calles del DF, todos celebrando haberle ganado a Panamá. Haberle ganado la Copa de Oro a Panamá con un técnico interino. No quisieron hacer la gran escalón y le salió bien, pero, repito, porque si jugaban con una selección más o menos, terminaban perdiendo. Estados Unidos arrugó, no quiso enfrentar a México. Y México clasifica con el Jimmy Lozano luego de lo que fue la salida, el despido de Coca. Se dieron cuenta que había algunas cositas que no estaban del todo acertadas. Lo limpiaron a Coca. Aparece el Jimmy Lozano, que estaba dirigiendo la Sub-20, la Sub-17, el fútbol femenino, las bochas. Estaba haciendo una toma para los nuevos capítulos de Chespirito. Hacía absolutamente todo. Era la mezcla de Luis Miguel con Diego Boneta. Le dieron la selección al tipo. Y la Lamborghini casi se la pega a la primera curva frente a Qatar. Y, sin embargo, los pitos le fueron acomodando todo para que llegara la final y para que México pudiera levantar la tan ansiada Copa Oro 20-23. Vuelvo. Robaron más que peso pluma con Nicky Nicole. Imagínense ya el nivel de afano que tienen los mexicanos. Obviamente por una cuestión demográfica, por una cuestión de gente. ¿Cuántos panameños había en Los Ángeles? ¿Veinte, veinticinco, cuarenta? El resto eran todos mexicanos que estaban contentos. Estaba Caramelo, Caramelo Junior, el nieto de Caramelo. Estaban todos con esos famosos gorros celebrando. Y obviamente que los tipos, los yanquis, dentro de lo que es el espectáculo, te la hacen de primera, te juegan en California repleto de mexicanos. La vez pasada en Santa Clara, ahora van a jugar a Los Ángeles en un estadio. Pero Estados Unidos, si quiere, puede organizar un Mundial mañana. Pero mañana aposta, tipo lunes. El lunes arranca el Mundial y están absolutamente preparados para poder realizar un evento tipo Super Bowl o como esta famosa Copa de Oro que para nosotros es menos que el torneo apertura del 94, a esa altura, a ese nivel, pero en la CONCACAF lo ven como si fuera un poco menos que el Mundial. Los tipos están convencidos que si nosotros vamos a jugar la Copa de Oro, por ahí no clasificamos a la fase de grupos. Los tipos jugaron con Jamaica, que eran los amigos de Bob Marley, que no podían dar dos pases seguidos. Y lo mismo en la fase de grupos, en la llave. Lo estaban por echar al Jimmy Lozano. Yo pensé que el Jimmy Lozano era familiar del Chucky Lozano. Yo digo, bueno, deben tener algo que ver, que es el Jimmy Lozano. No, no tenían nada que ver. El tipo estaba por ahí y le dijeron, che, te jodes dirigir la selección mexicana de fútbol. Y dijo, bueno, ya fue, lo voy a dirigir. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que dejar a Antuna, que lo voy a decir, y esto seguramente que se va a transformar en clip. Seguramente que va a salir en todas las redes sociales. Seguramente que me lo van a levantar de los medios mexicanos, de Televisa, de TUDN, de todos los medios mexicanos que se cansan de vender humo, de fútbol picante, de TNT Sports, MEX, de todos los medios mexicanos van a levantar esta declaración que voy a decir. Antuna es bueno. Aunque parezca mentira, quiero reconocer Antuna como el único jugador de esa selección que puede jugar al fútbol. Que vos lo ves y decís, che, me parece que el pibe es futbolista. Me parece que está para jugar en el Cruz Azul o en el Monterrey o en las Chivas de Sacaguatán. Me parece que puede andar Antuna, el único. Después Sorobelín Pineda viene a jugar con mis amigos los jueves que somos todos gordos oficinistas. Que uno se fuma un cigarrillo antes de entrar, el otro llega sin los botines. Uno arranca hablando con la novia por celular y vos decís, dale, volvamos a jugar. No, no, arranquemos. Y va jugando con celular. Ese es el nivel de la selección mexicana. Con todo respeto. El fondo mexicano es espantoso. Los defensores mexicanos... Lo malo que es Gallardo. Lo malo que es Montes. La cantidad de veces que Panamá lo atacó con peligro sin haber pateado al arco casi. Hubo un cabezazo, otra jugada que le pica cerca al meme Ochoa que salía, pero para la foto. Y después hubo otra que cerró los ojos. Era Luisito Comunica viajando por el mundo. Ya cada vez se parece más a Luisito Comunica. El tipo encima sale a declarar como que es una mega estrella porque tiene muchos seguidores en Instagram. Boludo, tenés que atajar. Tenés que poner las manos. Cerrás los ojos. Te pega la pelota en la cara porque los panameños definen al bulto y en el medio aparece un tipo con rulo que es el meme Ochoa y que termina salvando a México. Pero con una selección que defina las puntas. No te estoy diciendo que te venga Lukaku, que te venga Lautaro, que te venga Julián, que te venga Lewandowski. No, no estoy pidiendo a Cristiano Ronaldo, a Messi. No quiero los grandes definidores del fútbol mundial. Con un tipo que ve al arco de frente y defina el rincón, el meme Ochoa queda en el medio porque el tipo se da vuelta como que le tiene miedo a la pelota. A ese nivel. Bueno, y México tiene la suerte de que enfrente había un equipo muy débil que de casualidad pudo juntar 11 jugadores. Creo que tiene un técnico que es danés que vaya uno a saber por qué aprendió a hablar en castellano y le dijeron Che, ¿qué tienen que hacer mañana? No, estaba dando vueltas, estaba visitando a la familia, quería recorrer un poco Panamá, quería ir a comer unos mariscos. Te jodes de dirigir a la selección, ¿por qué no venís? Bueno, voy, dijo, pero sabés castellano y algo sé, tipo danés. Lo metieron ahí, dirigió la selección panameña y la hizo llegar a la final después de ganarle por penales a Estados Unidos. Estados Unidos como que en un tiro se bajó los pantalones y dijo, muchachos, esta no es la nuestra, que la ganen los mexicanos porque total nosotros ya estamos sobrados, los mexicanos necesitan un poquito más de revuelo, no sea cosa, que organicen un mundial y se queden en el medio de una crisis, porque hoy México tiene una crisis futbolística, aunque no lo quieran reconocer, aunque esto tape todo, porque yo sé que va a tapar todo. esto es decir, el Miliki Jiménez, como es el Santi Jiménez, el Chaquito Jiménez, le pegó mordida la pelota, entró pidiendo permiso, haciendo zapito, allá por los 40 del segundo tiempo y así termina ganando México un partido que mereció perder. en un momento el Yankee Martin, no sé cómo es, el Henry Martin, festejaba un gol, callaba la gente, sacaba la lengua, todo, estaba inhabilitado, lo llamaron y dijeron, che boludo, lo anularon el gol, dejá de festejar, basta de festejar, era un mariachi y un cumpleaños de 15 cantando las mañanitas, ya está, no festejé más, te lo acaban de anular, chabón, y el tipo dijo, me lo anularon, bueno, listo, no festejo más, o sea, juegan otro deporte, directamente juegan otro deporte, yo no le quiero faltar el respeto al pueblo mexicano porque a mí me gusta mucho México, imagínense que tengo su jersey puesta, los grandes ídolos mexicanos, el otro día dijeron, la gran leyenda mexicana en Twitter pusieron, Hugo Sánchez, gran leyenda mexicana, si Hugo Sánchez nacía en Argentina, era el 9 San Martín de Bursaco, si Jorge Campos nacía en Montevideo, estaba jugando en el tanque Cisley, en Rocha, un partido de gordos borrachos uruguayos, o sea, ese es el fútbol mexicano, que no nos confundan ahora las luces, porque los yanquis te venden el espectáculo, como si fuera béisbol, o como si fuera Broadway, los chabones son perfectos en eso, entonces, vos los ves a los mexicanos levantando la copa oro y decís, ¿qué es esto? ¿es importante lo que acaban de ganar? No, no es importante, no le ganaron a nadie, no la jugaron con nadie, es una copa que la hacen para que la ganen, Estados Unidos o México, Estados Unidos o México por una cuestión poblacional, por una cuestión de que cortan los tickets, porque mexicanos hay en todos lados y van a ver a la selección, los mexicanos estaban al pedo, era, che, vamos a comer algo a Taco Box o vamos a ver a la selección, vamos a ver a la selección, ¿qué juega hoy? Sí, en realidad juega hoy, jugó ayer, jugó antes de ayer, la selección mexicana juega todos los días, gente, juega dos veces por día, ya no saben qué más inventar para que gane algo y acaba de ganar algo, con lo cual yo me imagino que ahora le tienen que dar vacaciones a estos jugadores, no los pueden hacer jugar tres veces por día a ver si en algún momento ganan algo, son un espanto, pero desde el concepto no tienen idea de lo que es el fútbol, es tan lejísimo de las potencias, pero a un nivel conceptual, a un nivel de que cuando agarran la pelota, Romo, Chávez, estos chicos que no entienden que se la tiene que dar a lo de verde, miren que la camiseta es verde, qué sé yo, no es blanca y Panamá es blanca con unos vivos azules y decís, bueno, te confundiste, es verde la camiseta, la tenés que ver, le tenés que dar un pase a un compañero, pero ni siquiera le pegan con las dos, vos decís, jugás en una selección le tenés que pegar con las dos piernas, no, no le pegan con las dos piernas, no cabecean, en un tiro echaron a uno y después la jugada volvió para 13, se dieron cuenta que la amarilla estaba mal sacada, ya lo que robaban para clasificar era, le cobraban un gol que no valía, le echaban a un tipo a Panamá, mirá que para chorear a Panamá tenés que ser malo, le estás cantando truco a un cuatro, déjense de joder, todo esto para festejar a algo, todo esto para que Feitelson salga ahora a decir qué equipo que tiene México, la verdad, la revolución, la Jimmy Lozaneta, no, claro, es todo de la escaloneta ahora, es todo de, el técnico interino te van a empezar a hablar de proyectos, qué proyectos, cuál es el proyecto mexicano, echar a Coca que te venía a comprar garnica, sentarse en el palco, a tomarse una chicha, no mames, wey, lo echan, a Coca, lo echan como un perro, lo echan como una cucaracha, se va a Coca de México mal y ahora apuestan a un proyecto, no, era el único tipo que podía dirigir, quién iba a dirigir si no, Julieta Venegas podía dirigir este equipo, quién iba a dirigir este equipo mexicano, yo lo digo con respeto, lo digo hasta con dolor, porque me caen bien los mexicanos, porque cubro mucho el fútbol mexicano, me considero el argentino que más sabe del fútbol mexicano, de la selección, por supuesto, que dicho sea de paso, juega tantas veces la selección, por qué no arma un equipo y va a jugar a la liga mexicana, tipo mañana juega con Tigres, el martes juega con Monterrey, visita Pumas, juega con los Pollitos y así va jugando y tiene rodaje la selección y llega dentro de todo bien al Mundial y todo es lo mismo, va a jugar todos los días, yo creo que en la liga mexicana por lo menos pueden hacer un poco más de fuerza que contra las islas del Caribe, se imaginan, la defensa de Panamá en un tiro era el canal de Panamá era entre el Mar Caribe y el Pacífico, por ahí se mandaban los delanteros mexicanos y lo dejaron en la última, quiero creer que Panamá no pudo en la última, quiero creer que a Panamá no le dio el piné para poder salir campeón de la Copa Oro, quiero pensarlo, porque me dejan bastantes dudas en la jugada, cómo encaran los mexicanos cuando faltaban cinco minutos y los centrales de Panamá se habían tomado el palo, se habían ido a una playa del Caribe a veranear, no estaban los centrales, habían desaparecido todos y el pibe Jiménez que entró faltando un ratito para patear penales dijo, che, qué hago, bueno, boludo, pateá, y pateó, y pateó mal encima, pateó como para tirarla afuera y convirtió, raro, Mosquera que había tapado absolutamente todo en un momento no tenía más nada para tapar y dijo, bueno, esta no, ya fue, atajala, boludo, era la más fácil, la más fácil que tuviste no atajaste, mirá que tuviste antes para sacar alguna, para lucirte, para salir en los medios, porque después a los jugadores de Panamá les sirve todo esto, los venden a algún lado, qué sé yo, les sirve, un contratito pegan en la MLS, alguno tiene que jugar, el rapero Calderón ese tiene que jugar, ese lo van a vender, a Houston, dónde lo van a vender, al Inter Miami, algún lado lo van a vender, yo creo que debo haber sido el único argentino confirmen o desmientan que vio este partido mientras estaban presentando a Messi en Estados Unidos también abajo de la lluvia, yo estaba mirando el partido de México frente a Panamá por la Copa Oro, evidentemente me gustan las visitas, esto lo quiero reconocer, se los quiero contar a todos ustedes porque si no es imposible, primero estoy al pedo, les aclaro, no es que, digo, che, tenía un planazo y lo tuve que suspender, se imaginan que si tocaba un segundo demasiado en La Reina yo no iba a ver el partido de México, estaba aburrido, ya había jugado Boca, había jugado River, yo jugué independiente, digo, vamos a ir a México, y aparte te venden bien el show, en un tiro te aparece la mujer de Dybala a cantar la canción de La Copa Oro que es recontra pegadiza, aparte, porque los yanquis lo venden tan bien, que la canción es espectacular, se te queda, se te queda y es pidiente, la pasa 200 veces y vos te convencés que con la canción que está buena, con los himnos, con el show que te venden, la copa es impresionante, no, es una copita, es menos que la copa de la liga, déjense de joder, vamos a ser respetuosos de los diferentes torneos que hay a lo largo y a lo ancho del planeta para poner esto a la altura de algo importante, ganaron porque no jugaron contra nadie, porque la organizaron ellos, la armaron ellos, tenían que ganar, si no le pegaban una pata en el culo a todos, no quedaban ni el que cortaba el pasto, se iban como con el chavo del ocho, con la bolsita, así se iban todos, se iban los once, si hoy México perdía, hubiera sido una catástrofe, pero no te juntes con esta chusma y la chusma era Chicharito, los amigos de Chicharito que lo hicieron irse de joda, lo echaron de la selección, era toda esa banda de chicos que la verdad, si vos los ves no son jugadores de fútbol, por eso los saco Antuna de este quilombo porque me parece que es un buen jugador y los meto a todos los demás, si el 9 de México es Henry Martin, basta, basta para mí, es menos que Funes Mori y a mí me gustan las visitas y me gusta facturar lo que le gustaba facturar al Tata Martino para haber dirigido esta selección, ¿no? O sea, no había un partido el Tata Martino de México para haberle dicho que sí a esta selección, sabiendo que no tiene recambio, que no existe el recambio, o sea, se te van de joda en un hotel de San Antonio tenés que colgar a cinco tipos y no podés porque no tenés otro, en cualquier otro contexto, en cualquier otro marco, en cualquier otro equipo, otra selección, si vos tenés que borrar a cinco, tenés que pasar la escoba por inconducta, por falta de respeto, porque se cagan en la jersey y en la playera, lo hacés y juegás a otro, acá no podían limpiar a los jugadores porque no había otro, no había nadie, tuvieron que nacionalizar a Funes Mori para juntar once, no había otro, y no quiero que se rían porque yo estoy hablando muy en serio de la selección mexicana y le aviso a Coscu, no me voy a subir al ring con ningún periodista argentino, no me gusta la violencia, creo que no estoy capacitado para hacer box, pero con un mexicano sí, con un periodista mexicano me animo, ya que ellos son los reyes del boxeo porque pegaron a Canelo, que Canelo nació en México de casualidad, pero metieron a Canelo, metieron un mano de piedra, un Chávez Jr., un señor Barriga metieron y se hicieron fuertes en boxeo, se hicieron fuertes en boxeo porque están cerca de Estados Unidos, gente, vamos, entonces ya que son tan buenos en boxeo, yo con el único que me subiría a un ring sería con un periodista mexicano, con respeto lo digo, no quiero quilombo, no quiero que después me empiecen a pasar por Twitter la foto de Maradona, porque enseguida te hacen esa, que Argencimio te tiran, que esas cosas esos insultos que utilizan que a mí no me gusta, yo no falto respeto, yo que empiezan con que mozo sirve mi otra copa, que no sé qué cosa, yo no le falto respeto, yo hablo de México como una selección que intenta jugar al fútbol, que por ahora no lo hace, pero hace tiempo que no lo hace y lo vengo siguiendo desde hace tiempo, después de haber dicho que la Liga de México era espantosa y de seguir a la selección, porque sigo a la selección mexicana donde juegue a la hora que sea, no me interesa, imagínense que para nosotros en general los partidos por una cuestión horaria terminan a las 4 o 5 de la mañana, si yo este análisis lo hago a las 4 o 5 de la mañana, mañana estoy pagando una multa y esa multa no me la va a pagar John De Luisa, quién me la va a pagar, Talía la multa, no, no me la van a pagar los mexicanos, entonces por eso es que no cubro todos los partidos de México, pero sí me siento capacitado para opinar del fútbol mexicano y de la selección, porque lo veo, porque lo sigo, porque me doy cuenta, analizo, analizo que el Chucky Lozano es un jugador común tirando para arriba porque es metedor, porque es atrevido, porque es del Napoli, porque tiene cosas de argentino, el Chucky Lozano en Argentina también, estaría jugando en Cambacere, pero en México es ídolo, ahora no estuvo, pero es ídolo, y en ese contexto intentan armar un equipo medianamente digno para competir en la CONCACAF, que es un poco menos que un torneo intercarcelario, que Bolivia y Venezuela en la Copa de Oro sería el primero y el segundo, sería espectacular que vayan, como sería espectacular, Domínguez, ahora que está Messi, trae a los mexicanos y a los yankees a la Copa Libertadores de América, mete los garfios, hace todo lo que tengas que hacer, nos hacemos los boludos, no te vamos a juzgar, pero traelos, los necesitamos, se imagina lo que puede llegar a ser la Copa Libertadores nuevamente con los equipos mexicanos y con los yankees, lo que puede llegar a ser el 7 del Seattle Sander yendo a tirar un córner a la cancha de Boca y que lo escupan y que le tiren una botella de vino toro, Domínguez, traelos, traelos, voy a trabajar con vos gratis a Paraguay, te lo gestiono todo, hablo con el que tenga que hablar, no me interesa, pero trae los equipos estadounidenses y mexicanos a jugar la Copa Libertadores porque yo le quiero demostrar al mundo que no clasifican la primera fase, que no la pasan, que ni siquiera van a jugar a las sudamericanas, se quedan afuera, ya no es más River Tigres en su momento que como había Guita te aparecía Guignac, no, no, no les da, no les da, no les alcanza, entonces sería espectacular porque venderías todo eso al mundo, al continente y nos divertimos aparte, ya que la Copa América es algo integral, ¿dónde van a estar? y ahí sí que nos vamos a divertir, ahí sí, les aseguro que nos vamos a divertir porque no es lo mismo para mí que Argentina juegue con Ecuador o con Perú que juegue frente a México, como que nos sale el fuego sagrado de adentro y le queremos ganar porque los mexicanos se piensan que son clásicos, los mexicanos se piensan y están convencidos que hay una rivalidad futbolera con Argentina, no, no existen, muchachos, no existen, a ver si lo entienden, entiendan LON, cinco letras, entiendan LON, no existen, le ganaron a Panamá a una selección que de milagro juntó a 11 jugadores y que seguramente que mañana van a seguir cultivando arroz y frijoles como lo venían haciendo hasta hace 25 días, con todo respeto a Panamá, ¿no? Karol G se confundió la bandera de Panamá con la de Costa Rica, yo no me confundí, fue una joda gente, en Instagram me dijeron es la bandera de Costa Rica, paren un poco, no se agarren conmigo, ¿no puedo hacer un chiste? Es un chiste, como cuando digo que Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala tienen la misma bandera, bueno, están todas inspiradas en la Argentina y está bien y por eso queremos tanto a los países de Centroamérica, por eso nos identificamos tanto y por eso aparte vamos, ¿no? Y nos sale bastante caro por cierto, pero no importa, nos gusta, nos gusta lo solo inclusive, no sé, y aparte de Panamá tiene, ¿no? o el paraíso fiscal ese que es la cueva del delito, pero eso no tienen que ver los panameños porque si no me van a empezar a desmonetizar los videos, van a venir todos los quilombos juntos, Panamá, te amo, pura vida, aunque pura vida de Costa Rica, gente, me quedo con bronca porque yo me hice fanático de Panamá en los últimos dos días, no importa, felicito a los amigos mexicanos que tengo un montón, que seguramente este video lo van a ver un montón de mexicanos que deben estar celebrando desaforadamente que ganaron algo que está a la par del Mundial. Yo vi Argentina-Francia un nivel muy bueno, pero creo que Panamá-México fue un nivel un poquito mejor. Comentan, se suscriben, gracias por estar del otro lado, pulgar para arriba y hasta la próxima.